... Alrededor de 500 niños y niñas se dieron cita a nuestras instalaciones deportivas municipales... ...dentro de la jornada multideporte perteneciente a los Juegos Deportivos Provinciales... ...de la Zona 4 de la Diputación de Sevilla... ...y que se desarrollaba en colaboración de la Delegación Municipal de Deportes... ...del Ayuntamiento de Osuna. Una intensa jornada en torno al voleibol, pádel, tenis y futbol sala... ...de la que pudieron disfrutar los numerosos participantes. El resultado de todas las competiciones, una excelente mañana de deporte y de compañerismo... ...que congregó en Osuna a unos 14 municipios de la comarca.